Poquitito. 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 Buscándome las magas, es la vida abana. Tan natural se tire para ti Y olvidarte de todo no fue lo peor Y olvidarte de vos te condenas Repentinamente todo se murió Que vaya tan profundo El aire fresco y abundó el calor Y abundó el calor Y abundó el calor Y explotó, todo explotó Bum, bum, la cabeza, bum, tu corazón Y explotó, todo explotó Bum, bum, la cabeza, bum, tu corazón Y explotó, todo explotó Bum, bum, la cabeza, bum, tu corazón Y explotó, todo explotó Bum, bum, la cabeza, bum, tu corazón ¿Quieres la palma? Estaba quieto, dio caño al dolor Supiste estar de pie y tu brillo Simplemente respiró Tu voz habló, tu voz lloró, tu voz gritó ¡Revolución! Y tu voz gritó ¡Revolución! Y tu voz gritó ¡Revolución! Y explotó, todo explotó Món la cabeza, món tu corazón Y explotó, todo explotó Món la cabeza, món tu corazón Y explotó, todo explotó, como un regalo explotó en tu corazón Y explotó, todo explotó, como en el sistema duras la canción ¡Gracias!